Buenas tardes, me alegro de ver tantas caras conocidas que siempre coincidimos en congresos o en otros seminarios. Primero dar las gracias al Instituto Eduardo Torroja por esta invitación, también a Teresa por gestionar todo esto. Soy Alexander Díaz, como han dicho, soy consultor acústico en Ingeniería Arup. Para aquellos que no nos conozcáis, somos una ingeniería con base inglesa multidisciplinar. Tenemos presencia en 40 países con más de 92 oficinas y somos alrededor de 12.000 empleados. Esas cifras siempre van variando. A ser tan grandes, nos dividimos en regiones. En este caso, somos Europa continental y en la sección acústica estamos trabajando alrededor de unos 200-250 consultores acústicos por todo el mundo. Y mi grupo de acción, mi grupo de trabajo, somos España, Alemania, Italia, Holanda e Irlanda. Como siempre, UK, Inglaterra, va por su bola. ¿Qué implica esto? Nosotros desde España damos servicio a empresas locales, también a grupos inversores internacionales, pero sobre todo lo interesante es que trabajamos mis jefes o mis compañeros. Son consultores acústicos de muchos países europeos y tenemos un feedback bastante interesante. ¿Qué hacemos en Aru? Yo hoy estoy aquí representando el departamento de acústica, pero sobre todo, los que no nos conozcáis, os suena el Estadio del Nido de China o la Ópera de Sidney, que son los grandes emblemas que tenemos en nuestra empresa. Pero hacemos muchas ramas de la ingeniería. Hacemos también temas de sostenibilidad, ingeniería de fachadas, temas de instalaciones, que son los equipos más importantes. Pero bien, más bien, consultoría ante incendios, urban planning. Cuando me invitaron a esta ponencia, nos salió el tema de intentar contaros el proceso de un diseño acústico en un proyecto de gran escala. Sería, anteriormente, hemos visto varios problemas. Lo que nos interesaba era daros ese concepto global, no solo hacer mediciones, no solo hacer ensayos de certificaciones, sino daros esa idea global de en qué consiste un proyecto de construcción, con las diferentes fases y, sobre todo, las características que tiene un proyecto de gran escala. Para divertirnos un poco y hacer esto un poco más ameno, uno de los grandes proyectos que hicimos hace poco, bueno, hicimos, llegamos hasta el proyecto de ejecución, que todo el mundo, no sé si reconocéis el proyecto, es el edificio España, que, bueno, llamamos el proyecto Meteorito, porque llegó, dio mucha luz, luego se paró y ahora parece que vuelve. Eso todo me va a servir como hilo de esta presentación. Normalmente, estas son las etapas con las que trabajamos en arquitectura. Yo soy formación arquitecto, por eso soy consultor, no soy ingeniero acústico. Nos dividimos en varias etapas, normalmente anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y obra. He marcado, normalmente, en los puntos en los que llaman a los consultores acústicos. Lo más normal, que muchos de vosotros intervenís aquí, sobre todo en las consultorías, es ya en la fase de obra, para certificar. Con un poco de suerte, nos llaman al realizar el proyecto de ejecución, porque siempre hay un problema o porque no saben certificar código técnico de edificación. Y, con muchísima suerte, antes llamaban, pues justo antes del proyecto de ejecución, cuando ya han entregado un básico y hay que empezar un poco a meter detalles. El problema es, cuanto más tarde entremos los consultores acústicos en un proyecto, peor o con más cara de perro nos van a mirar los arquitectos o el promotor por decir muchas veces las verdades o los problemas que tienen los proyectos. Si tú, por ejemplo, vas a un proyecto de ejecución que ya está medio avisado y les dices que, por ejemplo, su forjado o sus separaciones no cumplen la normativa o ni siquiera el criterio acústico de un promotor, claro, eres el malo de la película. Normalmente, si esas decisiones se toman en los pasos previos, se ahorran muchos disgustos y mucho dinero para luego arreglar ciertos problemas. Por eso, muchas veces, haciendo un poco la broma de Mad Max, si habéis visto, el consultor acústico en los procesos normales que hacemos en este país es siempre el loco que va a contracorriente saltando contra todo el mundo para decirle las verdades y los problemas que tienen sus proyectos. Siempre vamos a contracorriente, en este caso el arquitecto sería el que va encadenado con un bozal, y detrás va el promotor dándole con el látigo. Muchas veces, el consultor acústico somos el malo de la película, ya sea en el momento en el que entras, porque es el que va diciendo que tu forjado no cumple, tu separación con instalaciones no cumple o tus viajantes van a hacer ruido. Lo ideal es que el consultor acústico entre en la fase de anteproyecto. Normalmente, en proyectos de gran escala, no es como los proyectos más pequeñitos o más ajustados, que normalmente siempre saltan o empiezan en el proyecto básico. En los grandes desarrollos de varios cientos de millones de euros, siempre hay una especie de anteproyecto donde se intenta ajustar para que luego el tiro no se vaya muy lejos. Entonces, es en esa fase donde hay que luchar para que todos los consultores acústicos y los arquitectos y los que no veis por online con diferentes formaciones, entremos en el proyecto. Normalmente, en la fase de anteproyecto es donde se decide la ubicación de los espacios ruidosos, y luego, sobre todo, donde empezamos a hablar de dimensiones. En este caso, edificio España, pues imaginaros los problemas que tenía hacer un hotel, en este caso, o viviendas de lujo, en unas zonas más ruidosas de Madrid. ¿Cuál es el esquema general de un proyecto de gran escala? Pues muchas veces seguimos el mismo esquema, ante proyecto básico, ejecución y obra, y luego todo el control de obra, pero muchas veces, en proyectos de gran escala, repito, varios cientos de millones de euros, el cliente quiere tener un primer contacto, quiere hacer un mock-up o prototipo en castellano, para ver cómo va a ser, a pequeña escala o pequeños módulos, de lo que va a ser. En este caso, pues serían las habitaciones de un hotel. A gran diferencia con un proyecto normal, es en un proyecto de gran escala, en cada fase vamos repitiendo constantemente las soluciones. Vamos a ir en detalle, cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta llegar al proyecto de ejecución. Es contarle al arquitecto, al promotor y al constructor, los problemas que va a haber, lo que hemos detectado, y repetírselo constantemente. Es el trabajo realmente del constructor. Entonces, realmente, ¿qué es el esquema normal? Pues ante proyecto, los análisis previos, lo que dice el código técnico que lo llama zonificación, que es bastante importante, decirle, en el primer sketch que tiene el arquitecto, en este caso era Norman Foster, donde no puedes colocar la sala de calderas, en la planta quinta, al lado de las suites presidenciales. Hacer los primeros análisis de fachada, de los forjados, y luego, sobre todo, la normativa y el criterio acústico. Antes hemos hablado, en las primeras ponencias, de los criterios y de temas normativos. Los clientes que hacen proyectos de gran escala, normalmente, tienen su propio criterio acústico. O sea, tú, al señor Wanda, o sea Hyatt, o cualquier otra cadena hotelera, tú le hablas el código técnico y sus criterios siempre están muy por encima de lo que va a decir la normativa. En ese caso, la normativa es más un papeleo que hay que justificar al final, más que el criterio que vamos a utilizar realmente en el proyecto. La segunda gran fase sería la del proyecto básico, donde volvemos a hacer una revisión, o sea, nos juntamos todo el equipo de diseño con los arquitectos, instaladores, instaladores MIP, que son ingenieros de instalaciones, y volvemos a revisar el anteproyecto. Y luego, sobre todo, empezamos a hacer delimitaciones, tanto estructurales, la envolvente, que es muy importante, los elementos y unidades, que es lo que intento siempre convertir el lenguaje del código técnico, en las unidades de habitaciones, o sea, en viviendas. Otra cosa muy importante es instalaciones, que es una cosa que en España lo dejamos muy abandonado, tenemos al final un apartadito, y en dos años que llevo aquí en España trabajando, desde que he volvido a Holanda, el 40% de mi tiempo es lidiar con los ingenieros de instalaciones para cumplir normativa, normativa de clientes estrictos. Y luego, acondicionamiento de espacios especiales, que es un poco lo que todo el mundo cree cuando dices que es consultor acústico, que te dedicas a hacer auditorios, pues eso al final es algo anecdótico, que queda más residual de un proyecto. Y luego entraría ya la documentación, la justificación del proyecto básico, que como todos sabéis, en la primera etapa es muy light. Durante el proyecto de ejecución, volvemos a reunirnos todo el equipo, hay que volver a contar las verdades al arquitecto, comprobar que lo que tú has dicho en diferentes fases lo ha implementado, y luego ya empezamos a hablar de control, prescripción de todos los elementos, donde ya empezamos a hablar sobre todo con los fabricantes, con las diferentes casas comerciales. Una vez que ya se ha hecho todo el proyecto, se vuelve a revisar por tercera y cuarta vez todo el proyecto completo, y ya haríamos la justificación del proyecto de ejecución. Normalmente los clientes de esta embargadura quieren muchas justificaciones, quieren muchos ensayos, quieren muchas cosas. Y luego ya la fase de obra, que ya contaremos más adelante, pero vamos, la ingeniería que ha habido antes Auditech lo ha expresado bastante bien, lo importante que es estar en obra y hacer certificaciones. También es importante, en España estamos acostumbrados a pensar que lo que hacemos es lo único que hay. Normalmente el gran inversor, el del que desarrolla proyectos de gran escala, suele venir de Estados Unidos, de China o de Inglaterra. Tienen un lenguaje completamente distinto, ellos no llaman proyecto de fase de ejecución, ni de proyecto básico, ni nada de eso. Ellos van con sus fases, con stage 1, 2, 3, 4, y en cada una de ellas tienen muy determinado, es una pena que no se pueda ver, pero si entráis en la página de arriba, que es la página oficial del Colegio de Arquitectos, me parece, perdóname si me estoy equivocando, donde delimita qué hay que presentar en cada fase. Normalmente el cliente, al señor Wanda, no le vas a explicar en el proyecto básico presentado esto, te va a decir qué hemos presentado en la fase 3. Entonces tienes que recurrir siempre a su lenguaje, al lenguaje internacional, que ya sea de Londres o de Estados Unidos, lamentablemente. Entonces, el proyecto que me va a servir un poco para guía de esta conversación va a ser el Edificio España, que todos conocéis. Si no lo conocéis, no sé qué habéis hecho en los últimos dos años. El grupo que había atrás era Wanda, y el proyecto estaba desarrollado por Foster en Londres, y en España su socio era el estudio La Mela, que era un poco con los que estábamos desarrollando todo el proyecto. Las ingenierías que había detrás, había varias, sobre todo las principales eran la ingeniería Valladares, que era una ingeniería española, que es muy buena, dio muy buenos resultados en este aspecto, y luego Arup, también dando servicios en bastantes aspectos. Si no habéis subido, como la misma mayoría, para que hagáis una idea de la situación que tengáis, para los que no sabéis de Madrid, son las vistas que tenemos desde la terraza, en la que sería, hubiese sido el despacho del señor Wanda, donde podemos abargar todo Madrid, pero sobre todo, para que veáis en el esquema superior derecho, la ubicación que tenemos, con ocho carriles en frente, y luego con calles pequeñas alrededor. El proyecto tenía una zona residencial bastante potente, que querían hacer viviendas de lujo, un hotel de la cadena Wanda, y luego sobre todo tenía una zona comercial, y zonas de parking, y de ocio, y demás. ¿Acústicamente qué significaba esto? Pues este proyecto tenía una gracia, que eran todos esos problemas que iban a aparecer. Teníamos, es un hotel chino, pues querían un karaoke en la última planta, pegado a las suites. Tenían varios sky bars, que ahora se pone moda para la sky bar, lo que es una terraza en altura. Teníamos varios gimnasios, una piscina en mitad del edificio enorme, que tenía sus problemas estructurales, y luego piscina, salía libre también en las cubiertas. Ahí se ve un poco en tres dimensiones cómo era la distribución espacial. Entonces, en la primera fase del anteproyecto, lo primero que hacemos en Arup, o por lo menos yo en España, es coger siempre la información de mapas de ruido oficiales, que es una fuente al final con la que tienes que pasar para justificar la normativa, y estudiamos un poco el sitio, para verles una idea, los niveles de ruido que tiene ese espacio. También hacemos un estudio de las condiciones existentes. Estas son fotos, que muchos las reconocéis de los periódicos. Esta es la famosa fachada de protección que había que mantener a toda costa. Mis opiniones personales son distintas, pero podéis ver que las condiciones eran un poco preocupantes. Esos son mis compañeros de fachadas, que sí la han desarrollado Arup, son los que han salido más en prensa, y se han hecho famosos con esto. También hicimos en la fase anteproyecto de mediciones in situ, tenemos equipos como otras ingenierías, hicimos mediciones a lo largo de todo el edificio, también en los subterráneos, sobre todo para luego, en una futura fase, hacer modelos de simulación y poder calibrar. Y también, como todos sabéis, el edificio España, que es una cosa que nunca ha salido en prensa, el edificio España está justo en un cruce de dos líneas importantes en Madrid. Está en el cruce de la línea 10 y la línea 3 de metro. Hicimos una primera inspección cuando entramos en el proyecto, y esa primera inspección, que iba a ser visual, al final es una inspección, empezaba a vibrar todo, cuando bajas a los sótanos, empezaba a notarse mucho el metro, y con lo cual decidimos hacer mediciones de vibraciones. Trajimos también nuestros equipos desde Manchester, que es un equipo potente para vibraciones, agente de estructuras, y hicimos mediciones in situ del espacio. También, como os he comentado antes, el criterio acústico, muchas veces poníamos, esto es una tabla general, no estoy hablando de que estos sean los del señor Wanda, sino que pusimos en comparación nueve cadenas hoteleras, de las que llaman de máximo prestigio, pero podéis ver que tienen datos para todo, incluso una cosa que es muy difícil de controlar, los niveles de fan coil, las curvas MR, UNC, según donde sean, como podéis ver en el operador número ocho, las exigencias que establecía el cliente, era una curva NR23. El propio cliente se reía, y te ponía como reto intentar alcanzar esos valores, porque sabe que son valores muy exigentes, que el código de tecnologización ni siquiera contempla. En la primera fase, el anteproyecto, como he comentado, es tonificación, es juntarte con, en este caso, con los arquitectos de Wanda y con Foster y la Mela, y ver las bondades y defectos que tiene su proyecto. Entonces, se va a coger todos los planos, a nivel anteproyecto, ir planta a planta, y ir descubriendo los problemas que tenían. En este caso, en las fases iniciales, tenían un gimnasio justo debajo de unas salas de reunión, y encima de viviendas de lujo, con lo cual, pues, intentar negociar, o hacerles ver que, si seguían con esa dirección, pues, eso tenía consecuencias a niveles estructurales. O, por ejemplo, el Skybar, pues, también su posición, ¿no? Es donde querían poner altavoces para ver fútbol y demás. También es muy importante, como os he dicho, la parte de instalaciones, la MEP, Mechanical Electrical and Plumbing. En este caso, en los primeros bocetos, querían poner todas las rejillas de ventilación que daban hacia la calle trasera, que casualmente tiene un edificio de seis plantas enfrente. Entonces, era un poco el intentar ver, hacer ver a Foster que el proyecto no podía derivar. Había que hacerle algunas trampas acústicas o un poco más, darle un par de vueltas a las fases iniciales para ver cómo son esas rejillas, cómo empezamos a hacer que eso luego cuadre con la legislación del Ayuntamiento de Madrid. Después de esta primera fase, lo digo, en tiempo fue como cinco meses, a fase ante el proyecto, empezamos la de proyecto básico, que consiste en volver a repetir las mismas historias al arquitecto y al promotor y a toda la gente que hay detrás. Los principales problemas que descubrimos eran las consideraciones estructurales. La cadena hotelera que había detrás tenía unos estándares muy altos y las vibraciones que se producían por el metro no cumplían su criterio. Entonces, hicimos un estudio de la frecuencia natural de los forjados y luego con esos datos y con las vibraciones que teníamos de las mediciones anteriores del metro, hicimos una simulación del edificio completo en tres dimensiones, que esos son mis compañeros estructuras. ¿Qué consecuencia tenía esto? En el proyecto que presentamos, luego al Ayuntamiento, pues había un, lo que llamaríamos el Structural Solation System, el desolarizar la estructura, pues no podían cambiar la estructura principal, pero sí podíamos intervenir de alguna manera para desolarizar las vibraciones. Y luego, sobre todo, el gran cambio de sección y composición del forjado. Querían mantener el forjado actual, que es una losita de, bueno, tradición, o sea, una losa de 5 o 10 centímetros y, obviamente, pues un hotel como la cadena hotelera Jaya, todo esto, pues no cumple ningún requisito acústico. Entonces, conseguimos convencerles para, bueno, no solo acústica, sino también en la ingeniería de Valladares, para cambiar todo el sistema y evitar ciertos problemas. También estudiamos los espacios principales, en este caso, pues son soluciones atípicas a la construcción habitual, pero en este caso, tenían un ballroom, un salón de bailes enorme, con una luz estructural enorme y podían tener problemas de pandeo, ¿no? Pues hay que prever eso, hacer con sistemas antivibratorios, que eso me parece que en la sesión de mañana os van a hablar de esto. No está poco me de centrar, pero sobre todo ir discutiendo espacio a espacio con los arquitectos y el resto de ingenierías, para llegar a un consenso. También, muy importante, la envolvente, con las mediciones que teníamos anteriormente y los mapas de ruido, se desarrolló un modelo en tres dimensiones, sobre todo, por hacer una simulación del volumen del proyecto, normalmente los mapas de ruido del Ayuntamiento de Madrid, normalmente no son, siempre a cuatro metros de altura, entonces, con un proyecto de cien metros de altura, el desarrollo no puede ser o no podemos tratarlo como fuese homogéneo. Entonces, con las simulaciones, al final, conseguimos optimizar diferentes tipos de fachadas, con lo cual, optimizas los requisitos acústicos de los vidrios o de las fachadas y ahorrar dinero al que lo va a pagar. También, ya entramos en detalles, hablamos con los arquitectos, empezamos a revisar sus elementos, sus habitaciones, empezamos a sugerirles diferentes soluciones constructivas, normalmente, siempre damos el valor acústico que le queremos y damos dos o tres opciones que sabemos que funcionan correctamente. Luego es el arquitecto que tiene sus preferencias, pero hay que orientarle siempre por donde deben de ir y luego, sobre todo, muy importante que hay muchos hoy aquí presentes, tenemos que estar en diálogo constante con los fabricantes, con las diferentes soluciones, tanto de tabiquería seca, tabiquería húmeda, los diferentes forjados y demás. En este caso, en el proyecto básico, pues lo que suele pasar, el arquitecto dibuja una separación entre viviendas con un tabique mínimo y cuando le pones ya las dimensiones mínimas que tiene que tener, pues repercuten en el diseño, son menos metros cuadrados y hacen un redimensionado del proyecto. Y luego, sobre todo, la gran pelea es el tema de instalaciones en IPI, donde hacemos, al principio, para las ingenierías unas guías de diseño, tanto de velocidades, caudales de agua, de aire, también temas de turbulencias, que son bastante importantes. Diseñamos todos los cuartos de instalaciones, diseñamos los conductos con los modelos ASHRAE, que hay que estudiarlos bastante. En el caso, muchas veces, cuando nosotros, como consultor acústicos, vamos un poco por delante de la ingeniería de instalaciones por el volumen de trabajo que tienen, entonces hacemos la ingeniería inversa. Nosotros queremos un nivel de ruido en la habitación, entonces damos marcha atrás y hacemos los cálculos para al final decir tu equipo, junto con el silenciador, no puede superar estos niveles de potencia. También establecemos eso que hemos dicho, los niveles máximos de los equipos y diseñamos y hacemos la selección de sistemas anti-hidratorios o la selección de silenciadores, pantallas acústicas, y demás. Luego, como os he dicho, el aconseñamiento de espacios especiales o singulares, que al final es con lo que la gente se queda, que has diseñado este hotel y se queda con este salón chino, pero al final es algo anecdótico dentro de un espacio de un proyecto de esa envergadura. O luego, por ejemplo, salas de conferencia o salas de reuniones que tenía dentro del proyecto. Esto es un mock-up que se hizo. Como os digo, la fase de proyecto básico duraría en tiempo seis, siete meses. Entre medias, entre proyecto básico de ejecución, apareció el mock-up room, que es el prototipo, el que es el primer contacto que tiene el cliente con su gran inversión para ver en real un espacio. Normalmente, siempre es llevar un espacio que está a nivel básico de definición, llevarlo a ejecución y llevarlo a taller. En este caso, se hacen siempre primeras revisiones. Había una habitación bastante pequeña donde la ingeniería y el decorador tenían ya sus puestos, sus elementos y nosotros empezamos a indicarles mejoras. O, en este caso, por ejemplo, veis muchos comentarios con respecto a los fancoils, que es una de las grandes peleas dentro de los hoteles, donde colocar el famoso fancoil. Nosotros decíamos que la mejor opción es siempre meter un codo y colocarlo en los cuartos de baño, pero por temas internos, la cadena hotelera quería colocarlo en mitad de ese espacio intermedio entre la puerta y la habitación. En un primer momento, el fancoil estaba colocado a 20 centímetros de la rejilla y eso, claro, es imposible alcanzar los niveles acústicos establecidos. Entonces, recomendamos movimientos, estudiamos el fancoil, reducíamos, hablamos con casas comerciales, nos daban los datos, volvíamos a volver. Fue bastante interesante. Y una vez pasado un tiempo, haces una segunda revisión. En este caso, la ingeniería de Valladares nos hizo caso, me se preocupó muchísimo por el ruido, y movió el fancoil a una posición que determinábamos y ya, de nuevo, volvió a hacer preguntas para asegurarnos que en este caso el conducto del fancoil estuviese forrado con un material aislante. O luego, por ejemplo, teníamos problemas de plumbing, en castellano me sale, instalaciones, por temas de turbulencia que iban metidos dentro de las placas de yeso laminado. El mockup room, bueno, no solo sirve para temas de geometría, también son temas de acabado, funcionamiento general, hablamos mucho de costes, muchas veces el arquitecto o el interiorista tiene unas ideas y el mockup es cuando se testa todos estos aspectos. Pero también nos hemos encontrado aspectos que yo hasta ahora desconocía, como eran temas de olores, hay especialistas de olores, hay de las cadenas o doleras, muchos ya están contratando para que su habitación tenga un olor determinado o temas de colores. Hay una disciplina que es el FIF and E, el Furniture, Fixers and Suppliers, aunque falta la E, que sería el Equipment, que se dedica a investigar todo esto, también el sistema de limpieza de una habitación, las pruebas de reposición de elementos, que es bastante importante para una cadena hotelera, o temas de durabilidad, con qué frecuencia ha tenido que cambiar las bombillas de la habitación. De cara a mockups, hay dos tipos de mockups, están los mockups visuales, que es el más simple de todos y luego el funcional, que es donde podemos hacer pruebas e instalaciones o algún ensayo acústico, aunque con ciertas limitaciones por la forma que viene y la ubicación. Pero sobre todo, lo que nos sirve el mockup es para detectar posibles errores en el proceso de construcción y en el proceso de montaje, que es bastante importante, y luego comprobar el comportamiento técnico de los sistemas. Y luego también pensar que el mockup es al final el inversor, el cliente, es el que va a ir con nuestro grupo de inversores que se han implicado en el proyecto para ver visualmente dónde va su dinero. Luego, el proyecto de ejecución, vuelvo a repetir, volvemos a hacer el mismo proceso, tanto instalaciones de fachada, de forjado y demás, con revisiones al 50%, 75% o 90%, en función de lo que acordemos con todas las partes, y luego ya entrarían aquí la parte de justificaciones, tanto de ayuntamientos como temas del código técnico de edificación. En obra, no voy a repetir lo que se ha dicho anteriormente, pues eso, volver a hacer comprobaciones en fase de obra, las justificaciones finales, tanto de ordenanzas municipales, en algunas comunidades, como han adelantado, exigen mediciones in situ. Nosotros estamos haciendo ahora varios proyectos de gran envergadura en Barcelona, son dos torres, y el ayuntamiento luego al finalizar nos va a exigir mediciones. Y luego la justificación a clientes, claro, son operadores extranjeros, están acostumbrados a trabajar en otros países y te van a exigir que todos sus espacios o todas sus habitaciones cumplan esos requisitos que hayan establecido. Y luego, sobre todo, muy importante, nosotros en España estamos trabajando con la normativa ISO, y tenemos que estar también acostumbrados a trabajar con la American Standard, que para Estados Unidos y Canadá dices, bueno, nunca voy a trabajar con ellos, pero muchos inversores son de ahí o son chinos que no tienen un código propio y copian siempre el modelo americano. Entonces, tenemos que tener la habilidad de empezar a saltar entre ambos sistemas. ¿Con esto qué queremos decir? El consultor acústico, volviendo a la referencia de Mad Max, no debe ser el loco que vaya contra todo el mundo, sino debe ser, como en la película, uno más de la manada para potenciar el proyecto y que acabe todo mucho más feliz y feliz para todo el mundo y todas las partes implicadas. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Aplausos.